En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se manifiesta en señales portentosas para animarnos a creer, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Después de la multiplicación de los padres, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para arrasoles, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue a ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, Tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar sólo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. La escena que nos describe el Evangelio de hoy, a continuación del relato de la multiplicación de los panes, manifiesta un hecho portentoso, una señal evidente de que Jesús, como lo reconocen los propios discípulos, es en verdad Hijo de Dios. En medio de un mar encrespado, a distancia ya de la costa, Jesús, caminando sobre el mar, se acerca a los discípulos que están en la barca. Y al verlo de lejos, piensan que es un fantasma. Y cuando ya lo reconocen aún así, están perplejos. ¿Cómo se puede caminar sobre las aguas? ¿Cómo se puede, por la fe, como lo intenta Pedro hasta que duda, caminar en medio de turbulencias, caminar en medio de pandemia, caminar en medio de diversas situaciones aflictivas que nos toca hoy día enfrentar? Pedimos, al igual que Pedro, que el Señor nos sostenga. Pedimos, al igual que Pedro, que nos tienda la mano para que no nos hundamos en medio de los abismos, que no son sólo las circunstancias que vivimos, sino nuestros propios miedos y, sobre todo, nuestra poca fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es fiel y que puede calmar toda tempestad, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.